La localidad de Lampa sí representa una oportunidad, ya que se encuentra con los recursos naturales como culturales para el desarrollo del turismo. El atractivo principal de Lampa es el majestuoso templo que lo vamos a ver y de repente muchos de ustedes ya lo conocen. La realidad y la piedad por las catacombras. Y Lampa tiene para desarrollar el turismo, el cual es el turismo cultural. También tiene mucho potencial para desarrollar el turismo de aventura y turismo rural comunitario. Antes de entrar a los recursos turísticos, vamos a ver la delimitación geográfica de la provincia de Lampa. Han de saber todos ustedes que Lampa es provincia y distrito. Lampa cuenta con 10 distritos en la actualidad. Y en la creación política de Lampa que ha sido en el año 1825, Lampa era mucho más grande. Vemos el mapa del Perú, donde está el departamento de Puno, y donde se encuentra en el mapa del departamento de Puno la provincia de Lampa. Limita geográficamente con Arquipas, con Cusco y con las provincias de San Román y de El Casano. Les decía que Lampa en su creación política fue mucho más grande que lo que ahora es. El nivel de importancia de Lampa era tal ya en la fundación de Lima, que ha sido en 1535. ¿Por qué les comento esto? Muchos conocemos Lima. Y muchos sabemos que a una cuadra del Palacio de Gobierno es el famoso Perú, Lampa. Ya desde la fundación española de Lima, que ha sido en 1535. Cuando Pizarro dice que funda Lima, da el nombre a las calles mientras más cercanas sean al Palacio de Gobierno, que era la casa de Pizarro. Era la gran importancia de esa provincia en esa época. Y a una cuadra, todos sabemos, que se encuentra en la famosa Perú, Lampa. Era importante para su comería y porque era el costo obligado al curso. Han de saber también que Lampa, en fundación política, pertenecía a Lampa a todo lo que es la provincia de Militar. Allá bien, hasta La Raya, Santa Rosa, pertenecía a Lampa. Todos que vamos a Puyo sabemos que empezamos por Juliaca, que es la provincia de San Román. También pertenecía a Lampa. Quiere usarlo en 1910, se crea la provincia de Militar y la provincia de San Román. ¿Y qué significa Lampa? En la que está Lampa, la palabra, la palabra.